¿Preguntas, dudas por ahí, licenciada Rivera? Sí, tenemos una. Venga. Permita. Gracias. Es de Lorena. Adelante. Bueno, es como ya un comentario. Es que muchas veces las mismas personas que administran empresas dicen, no, ya conozco a todos mis proveedores. Sí, no, bueno. Pues si de veras los conoce en el sentido de que es que no nada más es conocerlos, digamos, físicamente, ¿no? Y decir, ah, sí, yo he ido a sus instalaciones, sino pues también considerar el hecho de que la autoridad va a querer ver documentos, ¿no? La autoridad va a querer elementos de prueba en caso de que exista pues alguna razón para sospechar que estamos enfrentando un escenario de operaciones inexistentes. Que eso es lo que no queremos o bien como decíamos, es que esto tiene varias ramas, ¿no? O sea, en el ámbito nacional serían las operaciones inexistentes. En el ámbito de carácter internacional de comercio exterior, pues estaría el problema fundamental de los tratados, la aplicación de preferencias, ¿no? Hay varias razones que pueden en un momento dado estar condicionando esta situación. Entonces, bajo esa lógica, yo lo que les diría es, pues, el hecho de que el administrador de la empresa diga que conoce a los involucrados, el hecho de que el administrador de la empresa diga, hombre, pues si son los mismos de toda la vida, son de todas nuestras confianzas, pues muchas veces no es suficiente, ¿no? En este caso no sería suficiente para justificar que ante la autoridad en caso de un requerimiento, efectivamente estamos ante empresas que sí existen, ¿no? Ese sería básicamente el reto que tendríamos enfrente, ¿no? Y de hecho, ahorita precisamente les voy a hablar de una situación particular que yo creo que no está de más que la analicemos y es concretamente el uso de los intermediarios logísticos. Me voy a explicar. Hablando de los intermediarios logísticos, pues es un fenómeno que se presenta cada vez más, con más frecuencia entre los operadores del comercio exterior, que en lugar de contratar a un agente aduanal, una agencia aduanal y por separado a un transportista y por separado se contrata, se contrata, pues no sé, a un maniobrista y todo esto, se busca la solución integral, se busca como la intención de que el mismo proveedor de servicios me dé absolutamente toda la cartera de soluciones. No suena mal en teoría, pero en la práctica tiene sus riesgos y es precisamente de lo que justo ahora les quiero hablar, les quiero hablar de esa posibilidad real que podemos llegar a tener de que en un momento dado la autoridad ponga en tela de juicio la existencia de estos intermediarios o proveedores terciarios, estos third party logistics, se les dice en inglés, transitarios, se les llama en español, en Europa se les conoce el nombre con el nombre de transitarios, estos intermediarios que llevan a cabo toda la gestión, todo el proceso de la importación, el despacho de mercancías para las empresas y que no son necesariamente agentes o agencias aduanales. Ese sería, digamos, mi razonamiento inicial para abordar el tema que vamos a desarrollar a continuación. Fíjense ustedes, como introducción, esto que vamos a ver ahora en pantalla se trata del listado de sociedades de agentes aduanales en relación con la regla 147 de las generales de comercio exterior. La historia más o menos va por así y ahorita van a ver por qué es este listado, este listado es tan importante. La cosa va por acá, miren ustedes. Resulta que nuestra ley aduanera establece que, por ejemplo, hablando del caso de los servicios aduanales, de los gastos por servicios aduanales, nosotros pudiéramos enfrentar la situación de que los gastos por servicios aduanales son no deducibles si no son prestados por alguien que sea una sociedad registrada como sociedad de agente aduanal. Y me refiero no a la compra, no me refiero al valor de las mercancías de importación, sino me refiero a los gastos en que incurrimos para el despacho aduanero de mercancías. Y obviamente, pues esto sí podría pararle un gran perjuicio a las empresas en varios aspectos, ¿no? Porque, digamos, la historia comienza así. El agente aduanal, como ustedes saben, es una persona física. Es un hombre, es una mujer, es un individuo, es una persona, como usted le quiera llamar, que está dotada de una patente. En la actualidad, el despacho aduanero de mercancías se lleva a cabo a través de estas personas físicas con patente que les llamamos agentes aduanales. Ahora bien, las, los agentes aduanales, naturalmente no pueden ser supermujeres, superhombres, o supergénero no binario, lo que ustedes quieran, como superpersonas, para no meternos en bronca, no pueden ser superpersonas que puedan realizar todos los actos o actividades para todos los despachos aduaneros de sus clientes solitos. Entonces, la ley aduanera, prácticamente la ley aduanera que nos dije, ustedes saben que nació en diciembre de 1995, entró en vigor en abril de 1996, desde siempre había contenido en un artículo que es el que establece los derechos de los agentes aduanales, había establecido que parte de sus derechos era el constituir sociedades que le auxiliaran en la prestación de sus servicios, que le auxilien al agente aduanal en la prestación de sus servicios. Entonces, yo lo que les quiero decir es que esta figura fue creada con la intención de que en esa sociedad estuvieran inscritas pues las personas, los individuos que le prestan servicios a la gente aduanal en una relación laboral y que en esta sociedad también estuvieran los activos y todo lo necesario para que el agente aduanal preste sus servicios de despacho aduanero para sus clientes. Pero, los agentes aduanales mismos promovieron una reforma a la ley de impuestos sobre la renta tratando de proteger a su gremio, yo creo que es perfectamente normal que todos los que nos dedicamos a algún acto o actividad gremial pues queremos proteger a nuestro gremio y entonces para proteger a su gremio le pidieron a los legisladores en materia fiscal que agregaran un apartado en el artículo 28 de la ley de impuestos sobre la renta que dijera que no son deducibles los pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en términos de la ley aduanera. Entonces, digamos que lo que lo que pretendía el gremio era que cada vez que alguien facturara servicios aduanales lo hiciera exclusivamente bajo la figura de persona física que en la actualidad pues desconozco si todavía por ahí haya algún agente aduanal que le guste facturar como persona física con actividad profesional con honorarios yo creo que no todavía me acuerdo que cuando yo empecé en estos en estos trotes por ahí de finales de los 80 principios de los 90 recuerdo perfectamente que sí había agentes aduanales que lo que te mandaban era un recibo de honorarios de la gente aduanal y tenía retenciones y todo lo demás y ya hace mucho tiempo que la opción que se ha ejercido por parte de la mayoría de los representantes de este gremio fue precisamente el constituir sociedades en términos del artículo 163 de la ley aduanera sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de los servicios de los agentes aduanales estas sociedades estuvieron vigentes en nuestro país hasta el año dos mil dieciocho porque en el año dos mil dieciocho hubo una reforma muy importante a nuestra ley que básicamente consistió entre otras cosas en la introducción de una nueva figura que se llama la agencia aduanal la agencia aduanal es una figura eh que no tiene que ver con las agencias aduanales tradicionales a las que nosotros estamos acostumbrados sino que es una nueva figura que permite que la gente aduanal en caso de que la gente aduanal fallezca en caso de que la gente aduanal se incapacite esto no detenga no desaparezca el patrimonio por el que trabajó el agente aduanal porque el agente aduanal puede a través de esta figura de la nueva agencia aduanal eh abrir la posibilidad a que haya un sucesor para su patente una persona que cubra su espacio en la patente entonces resulta que las sociedades constituidas por agentes aduanales en el periodo comprendido entre el año de dos mil de dos de mil novecientos noventa y seis al año dos mil dieciocho pues fueron eh fueron las sociedades tradicionales del artículo ciento sesenta y tres de la ley aduanera que como vimos ya desapareció en la actualidad ese ese artículo ya no se encuentra vigente ¿sí? y como resultado de ello eh ahora las únicas sociedades de agentes aduanales que se pueden constituir son pues esta nueva versión que es la versión de de las nuevas sociedades de agentes aduanales en donde sí se puede de alguna manera este heredar la patente por decirlo de de cierta manera ¿correcto? el caso es que pues obviamente la ley no se le puede aplicar de manera retroactiva sin violar sus derechos constitucionales a los agentes aduanales y esa es la razón por la que este todavía existen sociedades de agentes aduanales que son la la inmensa mayoría que están constituidas conforme a la ley tradicional y ese es el listado que estamos viendo en este momento en pantalla se trata del listado alfabético de las sociedades de agentes aduanales ahora sí que hasta mayo del año dos mil veintidós esto ya dado a conocer por la Agencia Nacional de Aduanas de México y este listado alfabético te deja conocer todas las sociedades que en su momento fueron registradas por agentes aduanales como sociedades auxiliares para la prestación de sus servicios lo que te estoy diciendo es que este listado que se puede obtener fácilmente en internet lo único que tienes que hacer es teclear así listado de sociedades de agentes aduanales dos mil veintidós así lo tienes que buscar y en el primer resultado que te arroje que hables de la NAM de la Agencia Nacional de Aduanas de México ahí háganle clic y les va a aparecer este documento del listado de sociedades de agentes aduanales lo que te estoy diciendo es que si tú por ejemplo eres una empresa que realiza importaciones o exportaciones y entonces lo normal lo esperable es que los servicios del agente aduanal te los estén facturando a través de una sociedad y esa sociedad no aparece aquí en este listado entonces tenemos problemas de poemas tenemos poemas porque quiere decir que estás contratando a alguien que no es agencia aduanal registrada y que por lo tanto los gastos que pagas por servicios aduaneros no la compra no el valor de la mercancía sino los gastos por servicios aduaneros en principio son no deducibles así de sencillo si nos vamos entendiendo entonces pues entren a esta página que les estoy diciendo y busquen alfabéticamente a sus sociedades dato digamos curioso cuántas sociedades de agentes aduanales hay registradas en este documento desde la A a la Z mil cuatrocientas setenta sociedades de agentes aduanales importante que yo les diga que sólo hay ochocientas personas físicas con patentes de agentes aduanales entonces ¿por qué la cantidad de sociedades es mayor? ah interesante la sociedad de agentes aduanales el número de sociedades de agentes aduanales es mayor que el de número de personas físicas que tienen una patente porque la ley les daba derecho a constituir hasta cuatro sociedades de estas entonces ante eso ante son poquitas porque ocho por tres deberían de ser dos mil cuatrocientas ocho por cuatro tres mil seiscientas sociedades pero nada más hay mil cuatrocientas setenta quiere decir que hay agentes aduanales que tienen una agencia otros que tienen dos otros que tienen tres pero no pueden pasar de cuatro lo que voy a decir a continuación por favor se tiene que entender dentro del marco académico que estamos desarrollando aquí y que no se trata de ninguna manera de un acto alevoso de mi parte ni que esté yo defendiendo los intereses de una empresa y atacando a los de otros nada de eso lo que voy a hacer a continuación es una observación puramente académica a quienes no van a encontrar y ojo porque debe de haber muchas empresas que nos están acompañando a través de este diplomado muchos contadores de empresas muchas personas dedicadas a este tema del comercio exterior que hacen sus importaciones a través de un FedEx ahí va la letra C ahí va la letra D ahí va la letra E la letra F y luego la letra G lo hago más lento vieron ustedes en algún lugar a FedEx no no está o hay personas que importan sus mercancías a través de DHL el nombre completo de DHL es DHL Holdings no a b c muchos c hay muchos corporativos hay muchos consultores d ¿ustedes vieron a DHL? tampoco está ¿ya vieron a donde quiero llegar? busquen a UPS vámonos hasta donde debería de estar RS T U solamente hay estas sociedades con la letra U no tampoco está UPS ¿saben por qué no está ninguna de las que acabo de decir ni FedEx ni DHL ni UPS ni ninguna de esas porque no son agencias aduanales sino que son empresas de mensajería y entre otras cosas porque para ser agencia aduanal de las que mencionaba el artículo 163 de la ley aduanera tiene que ser una sociedad constituida exclusivamente por mexicanos ¿ustedes creen que DHL sea una sociedad UPS o FedEx sea una sociedad constituida exclusivamente por mexicanos? Evidentemente no entonces dices a ver a ver a ver a ver entonces barajeamela más despacio ¿qué es lo que me estás diciendo Alberto? lo que les estoy tratando de decir es que si nosotros utilizamos los servicios de alguien que no sea agencia aduanal sino que contratamos los servicios mediante terceros que no cumplen con la normatividad exigible para las deducciones para efectos de impuestos sobre la renta entonces los gastos por servicios aduanales son no deducibles ese es justamente el punto al que quiero llegar en este escenario los gastos por servicios aduanales resultarían no deducibles ¿qué les parece? y ahorita hablé de las mensajerías pero hay otras empresas que te dan un servicio de coordinación logística empresas de todo tamaño grandotas chiquitas algunas son nacionales otras son extranjeras ninguna de ellas está en esta lista empresas empresas de origen europeo la alemana la danesa DSB Schenker que también es alemana Tiba que es española ¿quién me falta? es un poquito distinto los canadienses estos ¿cómo se llaman? ahorita les voy a decir ¿cómo se llaman? se me acabo de olvidar el nombre ahorita les digo hay una agencia aduanal canadiense que tiene representación en México está bien o sea a ver el ataque no es contra el modelo de negocios yo lo que quiero ser muy claro es no es que me caigan gordos ni que me hayan pagado los agentes aduanales para que yo haga esta publicidad ni nada por el estilo no va por ahí el tema es que si nosotros aplicamos la ley estrictamente si nosotros aplicamos la ley de impuestos sobre la renta como debe de ser y le damos lectura a este artículo 28 de la ley de impuestos sobre la renta acerca de los no deducibles todos los gastos por servicios aduaneros que nosotros enfrentáramos y que se pagaran una empresa de mensajería o a una de estas empresas intermediarias mundiales son gastos no deducibles naturalmente ustedes estarían en todo el derecho del mundo de cuestionarme que si en toda mi experiencia profesional yo he tenido pues noticias o he vivido personalmente o si alguno de mis de mis clientes han vivido han vivido personalmente la experiencia de que les rechacen la deducibilidad de sus gastos por tratarse de una de estas entidades llámese empresas de mensajería o llámese empresas de 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 intermediación logística yo tengo que ser brutalmente sincero con ustedes nunca nunca en mi vida he visto que a nadie le rechancen sus gastos aduanales por caer en el supuesto del artículo veintiocho de la ley de impuestos sobre la renta nunca lo he visto y entonces hay que ser serios porque porque si no esto se puede prestar este a un tema de carácter maniqueo o sea yo lo que les digo es así dice la ley y en estricto sentido así debería de estar pasando si nos vamos entendiendo por qué no ha pasado no sé por qué porque ahí está el listado porque además si son ustedes curiosos y agarran un pedimento y buscan en la parte de hasta abajo de los pedimentos en la parte de los pedimentos que donde viene el nombre de la gente a donar en la parte de abajo también viene el RFC y en ocasiones la denominación de la sociedad a través de la cual nos están facturando los servicios entonces pues pues un tema no porque la autoridad tiene absolutamente todos los elementos sabidos y por haber